La actividad huachigacera persiste en la entidad, por lo que en este 2021 Puebla continuó ocupando el primer lugar a nivel nacional con respecto a tomas clandestinas de gas licuado de petróleo, LP. De enero a septiembre se han registrado y sellado 1.143 ductos perforados de manera ilegal, los cuales fueron detectados en un lapso de cada 5 horas con 45 minutos, datos obtenidos por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal y Gavime. A partir de agosto y septiembre empieza otra vez a repuntar el registro de tomas clandestinas en estos ductos, que esto se sigue generando. También es el incentivo ilícito que reciben las personas que participan en él. De alguna manera es un aliciente de manera ilícita, pero que contribuye dentro de su economía. La expansión de los conocidos huachigaceros se centra en los municipios de Tepeaca, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Acatzingo y Tlahuapan. A pesar de que la ciudad de Puebla se ubica en la posición número 15 con respecto al robo de gas LP con solo seis tomas. Recientemente en San Pablo Xochimeguacán se destapó la cloaca de quienes ordeñan ductos de gas LP, delito que terminó en explosión y con la muerte de tres personas. Esta red que maneja o que controla todo lo que son tomas clandestinas tiene un ciclo completo dentro de la producción, que es apertura de toma clandestina, transportación del producto, que obviamente hay pipas que son robadas. A nivel federal, la extracción ilegal de combustible, ya sea gasolina o gas LP, se castiga de los 20 a 30 años de cárcel. Víctor Ordóñez, Noti13.